¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí un día más con una agenda intensa y encantado de atender a la cerca. Muy bien, vamos a hacer, si le parece bien, un pequeño balance de lo que han sido los primeros pasos de esta consejería que usted dirige y que se conformaba al inicio de esta legislatura del presidente Emiliano García Pagé. ¿Cómo diría que han sido estos primeros meses? Bueno, pues yo creo que han sido seis meses apasionantes y donde el Gobierno regional le hemos dejado, desde luego, constancia de que el desarrollo sostenible es una apuesta prioritaria del presidente Emiliano García Pagé, que así, además, lo afirmó en posesión, seis meses, como digo, donde creo que tanto los compromisos como los propios hechos, pues, hacen evidente, como digo, bueno, pues, que hemos tomado decisiones importantes para avanzar en materia de desarrollo sostenible en Castilla-La Mancha. ¿Qué aporta esta consejería? Y, bueno, actuaciones ya se están llevando a cabo, pues, las primeras medidas con esas leyes, con esas normas que se han aprobado. ¿Qué van a aportar? Bueno, pues, el cometido de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Nueva Creación es ser palanca para que todas las políticas regionales, de manera transversal, contengan el paradigma de la sostenibilidad, sobre todo, hacer posible las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tanto la ambiental como la social y la económica, y esas son las señas de identidad, por ejemplo, de dos leyes que en apenas seis meses hemos aprobado, como han sido la Ley de Economía Circular, siendo Castilla-La Mancha la única comunidad autónoma de toda España que nos hemos dotado de esta normativa, por tanto, somos una región pionera, y también la Ley de Evaluación Ambiental, que justo aprobábamos la semana pasada. Dos leyes, como digo, muy importantes, dos leyes en materia de desarrollo sostenible, que cumplen dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la protección del medio ambiente, y en segundo lugar, la creación también de prosperidad, de riqueza y, en definitiva, de empleo en nuestra región. Por tanto, creo que la aprobación de dos leyes en apenas seis meses indica, desde luego, esa prioridad indiscutible del Gobierno regional en materia de desarrollo sostenible. Además, la Ley de Evaluación Ambiental se aprobó por unanimidad de todos los grupos en las Cortes. Así es. Yo creo que es, digamos, muy reseñable el hecho de que haya sido aprobada la Ley de Evaluación Ambiental por unanimidad. Llegó con un enorme consenso de toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha, que ha participado en el proceso de elaboración de la misma, desde los movimientos ecologistas hasta empresas, sindicatos, organizaciones agrarias de consumidores, y ese consenso también fue refrendado en las Cortes de Castilla-La Mancha, aprobándose por unanimidad. Y, como digo, la Ley de Evaluación Ambiental, por un lado, es una garantía para la protección del medio ambiente, pero, a su vez, en este caso, yo creo que va a contribuir a la creación de prosperidad y de empleo, porque va a agilizar y a facilitar todos los trámites para cualquier proyecto que está sometido a una evaluación ambiental. Esta semana también se ha reunido la Comisión de Despoblación en las Cortes, muy importante y muy reclamada también, debido a la problemática que supone este problema para todos los municipios de la región. Pues así es, se ha reunido la Comisión de Despoblación. El reto demográfico es otra de las prioridades también del Gobierno de Castilla-La Mancha, que nos hemos marcado, y por mandato del propio presidente, Emiliano García Page, se ha creado, además, un comisionado de reto demográfico. Por tanto, estamos desde todas las consejerías intentando activar medidas que contribuyan a ese reto demográfico, a crear oportunidades de empleo, a crear oportunidades de vida en nuestros pueblos, en las zonas, en este caso, más desfavorecidas, y a ello también contribuye la Consejería de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, tenemos las competencias en materia de telecomunicaciones. Como muy bien dice nuestro presidente, las telecomunicaciones tienen que ser un derecho que genere igualdad de oportunidades, independientemente de dónde se viva. Y en este sentido, pues hay que decir que desde el año 2015, desde que gobierna Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, pues fíjese, hemos incrementado un 336% la instalación de fibra óptica, por ejemplo, y un 135% la instalación de 3G o 4G. Y el compromiso del presidente, además, es llegar a todos los municipios de Castilla-La Mancha, en esta legislatura, extendiendo la fibra óptica. Por tanto, si somos capaces de que nuestros pueblos, las zonas más desfavorecidas, tengan una buena conectividad, creo que también estaremos garantizando, como digo, fijar población porque somos capaces de crear empleo y crear riqueza. La Consejería de Desarrollo Sostenible cuenta también con la competencia en consumo. Uno de los objetivos es desarrollar en Castilla-La Mancha el Estatuto de las Personas Consumidoras. ¿Qué se pretende con él? Bueno, pues efectivamente, el consumo también es otra de las competencias de nuestra consejería. Y en materia de consumo, pues yo creo que hemos dado, además, pasos muy decididos. Por ejemplo, la aprobación de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, que va a reforzar nuestro deseo de informar y de proteger a cualquier ciudadano. Y en este sentido, yo destacaría la recuperación, por ejemplo, del sistema arbitral de consumo, tras cuatro años de paralización y colapso de la tramitación, a lo que lo sometió el Gobierno del Partido Popular. También señalaría la reactivación del movimiento asociativo de consumo, tras años en los que no hubo subvenciones alguna para las asociaciones. O, por ejemplo, también la puesta en valor de la red regional de oficinas municipales de información al consumidor. Y, en todo caso, el desarrollo de esta nueva ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, pues creo que nos va a situar también a la vanguardia en cuanto a la protección de los derechos de las personas consumidoras. Con una estrategia, por ejemplo, contra el desperdicio alimentario, y otra serie de medidas que ya han visto la luz a lo largo de esta legislatura. ¿Qué próximos retos y objetivos se marca la Consejería de Desarrollo Sostenible de cara a un futuro inmediato o próximo? Pues en este momento estamos elaborando la estrategia de desarrollo energético de Castilla-La Mancha. Es fundamental para nuestra región porque deseamos seguir estando a la cabeza en cuanto a la apuesta por las energías renovables. En Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma en cuanto a producción de energías renovables, tanto en fotovoltaica como eólica. La provincia de Albacete, por ejemplo, es la primera de toda España en producción de energía eólica. Y aspiramos a que esta legislatura sea también desde luego un sector estratégico. En ese sentido, la propia elaboración de esa estrategia de desarrollo energético a la que me refiero viene acompañada de otra serie de medidas que vamos adoptando. Por ejemplo, un paquete de 27,5 millones de euros que hemos puesto a disposición de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos para acometer medidas de transición energética, para fomentar la instalación de energías renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. Otro de los retos que nos planteamos es la elaboración también de la ley de cambio climático. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos ya una estrategia desarrollada con medidas muy concretas y estamos adoptando también actuaciones decididas en la materia. Y también, desde luego, la puesta en valor de nuestro medio natural. Castilla-La Mancha cuenta con una enorme riqueza en cuanto a patrimonio natural, más de 112 espacios protegidos. Y creemos que también la puesta en valor de nuestro espacio natural puede contribuir de manera decidida pues a la generación de oportunidades en el medio rural, en las zonas más desfavorecidas, creando, como digo, empleo y también fijando población. Bueno, estas por definir algunas de las medidas que vamos a adoptar en esta legislatura. Muy bien. Pues, consejero, muchísimas gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca esta mañana de viernes. Y ya le emplazo a próximas entrevistas aquí en nuestros estudios cuando pase por Albacete. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder explicar, bueno, pues las medidas en materia de desarrollo sostenible del gobierno regional. Encantado de poder estar en los estudios de La Cerca en una próxima visita a Albacete. Pues, muchísimas gracias. Pase buen día. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. A ustedes también, a los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, también les agradecemos, como siempre, que hayan estado con nosotros un día más en nuestros encuentros digitales. Les seguimos informando. Gracias.